¡Muy buenas noches, Gran Canaria! Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas a este programa. El programa es impersonal, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 y como no, también a través de internet, www.canaltrecedigital.es y vamos a hablar del municipio turístico del sur de Gran Canaria, en este caso es Mogán y para ello tenemos a doña Catalina Carne, concejala de Coalición Canaria en dicho municipio. Muy buenas noches, bienvenida Catalina. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Cuál es el balance que hace usted del grupo de gobierno de Mogán? Ya pasó ya un año de gestión. Bueno, ha pasado un añito donde efectivamente el balance lo podemos hacer a dos niveles, no a nivel económico, la situación pues ha estado un poco difícil, pero a nivel de grupo como tal o de corporación, pues yo diría que se le ha marcado un poco, ha estado marcada por la crispación entre diferentes grupos, efectivamente grupos de gobierno y grupo de oposición, dos de ellos exactamente que han sido los que más han mantenido la, digamos, la viva, esa velita de crispación. ¿Cómo percibes que el alcalde actual, don Francisco González, está cansado? ¿Cómo lo percibes con respecto al anterior mandato? Bueno, no, yo no lo percibo cansado, ¿no? Yo lo percibo siempre más o menos igual, ¿no? No, es verdad que, claro, esta vez le ha coincidido, aparte de tener una oposición, digamos que más dura, ¿no? Yo pienso que esta ha sido más dura, pero no la única oposición. Bueno, yo pienso que también le ha acogido el tema de la crisis económica. Entonces, entre la crisis económica, esta oposición, que digamos que de alguna manera, y falta de entendimiento, yo creo que entre el grupo de gobierno y la oposición, porque lo que está claro es que cuando hay una crisis económica, yo creo que lo que debemos de llegar en muchos puntos es a consenso, a consenso por el bien del municipio, pero no estar siempre, pues ahora te paro, ahora te freno, ahora esto que tú quieres, yo no quiero, lo que la oposición quiere, yo no quiero, esto yo creo que no lleva ningún sitio. Yo creo que por el bien del municipio hay que trabajar, y hay que trabajar unidos, porque es lo que toca, y durante cuatro años vamos a estar todos, si Dios quiere, y si no pasa nada raro, vamos a estar todos juntos ahí, o sea que no. O sea, percibes que la gripación se vea solamente en dos formaciones políticas y algo personal, no es político en... Bueno... ¿Tú, usted más o menos, perdón, lo percibe? Tú, tú, no, no hay problema. Sí, yo lo que percibo es que efectivamente hay más crispación entre determinados grupos, que son SIU, que no a Canarias, con el PP, quizás por sus miembros haber estado antes en el PP, o por lo que sea, o porque tienen mayor capacidad reivindicativa, que entre SOI y Coalición Canarias, que somos Pino González, Maribel y yo, que formamos grupos además, pues no llevamos ese tipo de políticas, llevamos más un tipo de políticas más, digamos, neutral y constructiva. También es verdad que desde el punto de vista tanto de un lado como de otro somos más criticados, porque vamos también a un nivel más independiente y autónomo, ¿no? El hecho de que en un pleno vote de una manera diferente a como vota, por ejemplo, el resto de la oposición, pues parece que ya tú estás votando lo que quiere el grupo de gobierno, no es así. Tú estás votando en conciencia y en conciencia, pues tú, bueno, a veces votas atención, a veces a favor también, ¿por qué no? Si tú lo crees conveniente y en contra, yo suelo votar poco porque votar en contra de un plan general, de un presupuesto, yo creo que es votar un poco en contra del municipio, de lo que son los intereses generales de ese municipio. Bueno, ya lo del plan general parece que ya tiene ya bastante avanzado el tema, ¿no? Bueno, pero el plan general se lleva el convenio, ayuntamiento de Mogán, gobierno de Canarias se lleva de manera urgente a comisión informativa, que no se hizo comisión informativa, y a pleno cuando han tenido muchísimos años para que todo ese documento esté elaborado, el convenio además, el borrador del convenio, y que no se tenga que llevar de forma urgente sin informe del interventor. Imagínate tú hasta qué punto yo pensaba que la situación estaba como estaba, que yo le dije al interventor, bueno, esto es gratis, ¿no? Porque si tú no hay ningún informe de intervención, ¿será que es gratis? Y él me contestó, no, gratis, ¿no? Y entonces fue cuando, digamos, durante el pleno y cuando se habla de este convenio, el alcalde comenzó a decir, pues, más o menos lo que iba a costar, que de inicio no va a costar nada, pero cuando esté la aprobación definitiva, sí. Pero yo creo que para llevar ese convenio, ese borrador de convenio al pleno, después de tanto tiempo, yo creo que había que haberlo llevado de otra manera, en tiempo, en forma y acompañado del correspondiente informe. Hacerlo así, ¿qué supone desde mi punto de vista? Pensar que, bueno, que la oposición es tonta. Es tonta o no sé. Para mí es una falta de respeto. Yo creo que si has tenido todo el tiempo en el mundo, y así se lo dije yo al concejal de urbanismo, digo, yo creo que las cosas, si has tenido el tiempo que has tenido, tienes que hacerlas bien. Porque para eso, o si no las haces mal queriendo, digo yo, ¿será para que nosotros no tengamos opción de participar, digamos, de alguna manera, en lo que pueda costar el convenio, en cómo se va a hacer? No nos ha dado cancha, ¿no? Yo entiendo que, bueno, que ellos son, por mayoría, tienen uno más que nosotros, que la oposición, pero eso no te lleva a que tú no te enteres de nada y que encima pretendas que tú le votes a favor. O sea, yo le hubiera votado a favor del convenio, pero si antes, previamente, se lleva a Comisión Informativa, se habla con nosotros, porque, al fin y al cabo, nosotros, en un pleno extraordinario, habíamos pedido que eso fuera así, pero si lo llevas en completo. Además, yo pienso que una persona, un concejal que lleve una propuesta, digamos, una propuesta, porque son emociones, incompletas e inconscientemente, yo creo que eso tiene, para mí, otro nombre. Otro nombre. Pero bueno. También otro problema importante son las infraestructuras pendientes que hay que realizar en el municipio Movanero. Desde su punto de vista, ¿cuál es percibe que hay carencia? ¿Carencia? Infraestructuras. Yo creo que es un municipio que, en infraestructura, tiene pendientes muchísimas, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo hablado en el último pleno, el centro de estancia triunfa, el centro de salud de Playa Movan, la piscina del pueblo, después la Casa de la Cultura, te cuento que ese armatoste que está ahí en el pueblo de Movan, que está siempre igual desde hace muchos años, yo creo que ya se tenía que haber tomado una decisión con respecto a ese edificio. O para un lado o para otro, cueste lo que cueste, quiero decir, cueste el valor sentimental que cueste. Con respecto al centro de salud de Playa Movan, yo creo que ahí hay posturas enfrentadas diferentes en la propia oposición. Quiero decir, por ejemplo, yo sinceramente estoy a favor de que ese centro, como yo lo vivo en primera persona, porque sé lo que es trabajar en los bajos de un campo de lucha y porque sé que además el campo de lucha podrá tener todo el valor sentimental que tenga, pero tampoco no es un edificio emblemático de Playa Movan, pues yo lo que quiero sinceramente es que se construya un centro de salud en constituciones, mientras tanto, si hay que pagar un local, pues se pagará y bueno, y que tengamos en el futuro un centro de salud que merezca la pena y que ese intercambiador de guaguas que dice que se va a poner, que se ponga. Pero ¿qué ocurre? Que ahora las cosas han cambiado, ha cambiado un poquito la normativa y parece ser que el intercambiador tampoco es posible. Con lo cual, ¿en qué nos quedamos en Playa Movan? Otra vez en lo mismo, en las discusiones, lo que yo te decía, no puede ser discutir por discutir para paralizar proyectos. Eso a mí no me gusta. A mí lo de paralizar proyectos no me gusta. ¿Qué ocurre con el centro de estancia diurna de Arguineguín y de Playa de Movan? Qué bueno que se eliminó porque dice que no había usuarios. El centro de estancia diurna se tenía que haber abierto pues hace ya prácticamente un año. Lo que pasa es que por una, primero que se cortaban presupuestos, después que si no estaban concedidas las plazas que le correspondían y por una serie de circunstancias, yo me quedé asombrada en el último pleno cuando el alcalde de Movan decía que bueno, que quizás ya pues no era, no hacía falta porque había pocos usuarios. Yo digo, los usuarios van aumentando día a día o disminuyendo, todo depende, pero desde luego que vamos camino de una sociedad envejecida porque es lo que hay, ¿no? Y tal y como están las cosas, pues cada vez hay más personas y más personas que están solas y que necesitan de esa ayuda. Que por la ley de dependencia los que cobran puedan asistir o no, pero bueno, eso ya lo veremos. De momento, ese centro de estancia diurna se tiene que abrir y abrir en condiciones, ¿no? Y además es un centro que está muy bien localizado, que se puede utilizar para otras cosas, que para mí hasta para charlas, para, bueno, es un espacio que alguien y quien desde luego carece de mucho y que para mí está muy bien. Y generador de empleo, ¿no? Con el tema también. Y generador de empleo, lo que pasa es que mucha gente que va a pasar al centro o que ya está en el centro de estancia porque está abierto parcialmente, quiero decir, están yendo las personas en menor horario y hay gente que está trabajando pero que pertenecía a la plantilla de ayuntamiento. Pero bueno, va a generar empleo, que duda acá. Y el centro de salud, usted como médico, las deficiencias son las mismas, ¿no? El centro de salud de Playa Mogán yo lo que creo es que no es viable, quiero decir, no es viable que en un municipio turístico donde además vamos a tener la autopista ya a pie del centro de salud, se tenga que estar atendiendo a las personas en los bajos de un campo de lucha donde la mayoría de sueros y aerosoles se ponen en el pasillo. Yo creo que si las cosas no cambian, algo tendrá que hacer la consejera, quiero decir que entre la consejera me imagino y a través también del ayuntamiento que aporte su granito de arena. Es verdad que el ayuntamiento cedió el terreno para que se construyera el centro de salud en su día, pero ¿qué ocurre? Que en esa época no se reivindicó tanto y estaba el PP que se podía haber reivindicado. Yo ahora justamente estoy reivindicando más porque veo que bueno, en aquella época lo prometía, lo prometía decir seguro que se va a construir, seguro, 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 seguro que no se construyó. Entonces ahora, aunque esté Coalición Canarias yo tengo que defender los derechos de los usuarios de Playa de Mogán y de todo el municipio en sí porque que duda cabe que no es solo de la Playa de Mogán sino que de todo el municipio cuando va a una fiesta o cuando van a la playa pues van, cuando se enferman tienen que ir a ese centro de salud. ¿Qué es un consultorio periférico? ¿Lo llaman? No es exactamente porque es un punto de atención continuada. Tiene urgencia 24 horas entonces tiene que tener un mayor espacio y unas mejores condiciones que lo que puede ser el consultorio de Beneguera por ejemplo porque la gente de Beneguera los fines de semana o los días festivos y por las tardes a urgencias va a Playa de Mogán. Entonces es un centro de salud, ¿no? Es digamos intermedio en lo que es el centro de salud grande que está en Arguineguín y un consultorio pequeño porque es un punto de urgencia y un punto de urgencia tiene que reunir otra serie de condiciones diferente a lo que es un consultorio tiene que ser más grande tiene que disponer de más aparataje y de más personal. Personal y equipos técnicos y después desde el punto de vista de las condiciones del inmueble tiene que... ¿tiene humedades? Bueno, desde el punto de vista de las condiciones del inmueble es que yo entro tosiendo y salgo tosiendo y es una cosa horrorosa y además que claro como dice que estaba pendiente de la construcción del nuevo centro pues el servicio canario de salud que lo pintaba todos los años sí, prácticamente pues dejó de pintarlo dejó de hacer obras pendientes de que nos trasladásemos o bien al nuevo o bien al nuevo local pues ahora mismo está prácticamente inservible. ¿Cuál es la media de usuario aproximadamente? Bueno, la media de usuario por urgencias no sé, es poca, no hay muchas urgencias en Playa Mogán en fin de semana sí más pero entre semana por la noche poquito porque además el pueblo de Mogán tiene el pueblo de Mogán en Beneguera y toda esa zona tienen como un ritmo muy pautado sobre las 9 de las 10 ya digamos que descansan y hasta el siguiente día solo los que están muy malos o solo los que van entonces en ese sentido es un centro de salud tranquilo no como la guardia que yo tuve anoche en Alguienegui que esa es toda la noche de urgencias no, esa es puedes tú tener una media de 4 o 5 urgencias con muchos días o sea, es una media buena no, buena en el sentido de que bueno, no es ese gran atropello de urgencias pero sí que es verdad que independientemente de eso en cualquier momento por fiestas por lo que sea pues tú tienes que tener el centro en condiciones pero que bueno que en cuanto a la media no es alta después hay que tener en cuenta que hay un cupo de mañana otro de tarde y otro de pediatría que se pasa ahí en el centro de salud de Playa de Mogán y eso sí que es verdad que tienen un cupo ellos van a consulta normal y sí que tienen un cupo grande un cupo de alrededor de 3.000 usuarios 3.000 usuarios de Playa de Mogán ¿Cuáles son los principales problemas de las modaneras y modaneras? ¿El desempleo es uno? Yo creo que es el desempleo pero para mí siempre yo he dicho que no debería ser el desempleo porque en un municipio turístico pues yo creo que que bueno que el trabajo debe ser priorizado para la gente del municipio en cambio no sigue siendo el desempleo digamos pero también hay que tener en cuenta una cosa que en Mogán por gracia por desgracia al tener un acceso fácil al trabajo mucha gente ha dejado de estudiar muy pronto y entonces eso ha hecho que ahora al tener menor formación yo siempre cuando veo un expo publicitario que dice si aprendes inglés tienes un 40% más de de posibilidades de encontrar puestos de trabajo yo digo eso es lo que ha pasado en el municipio de Mogán que mucha gente ha dejado de estudiar ha venido gente de fuera que por saber idiomas simplemente ha ocupado una plaza y entonces eso es una plaza menos que tiene el moganero o sea el moganero o el que sea no me refiero la gente de aquí de la zona o que esté viviendo aquí lo que no hay derecho es que los hoteles estén digamos con un tanto por ciento elevado de trabajadores que vienen directamente de Alemania directamente de Noruega a trabajar ahí no debería ser no mientras haya una persona que viva en el municipio y que esté en paro se debe priorizar y se le debe formar para que pueda trabajar en el municipio ¿a la oposición se le informa de lo que se lleva al pleno? ¿en el último pleno se le informa de qué punto del orden del día? bueno a la oposición se nos informa se nos informa a veces mejor a veces peor pero si es que se nos informa en las diferentes comisiones informativas que bueno ahora tenemos un secretario nuevo y partió de un punto para mí muy importante que era dejarnos entrar a todos los concejales a todas las comisiones informativas pero por otra serie de circunstancias de que el grupo de gobierno no quería pues lo tuvo que echar atrás y no podemos entrar pero en general sí no tenemos hombre que los informes estén más o menos completos pero bueno en general no tenemos problemas no tenemos esos grandes problemas sí otro tema también importante usted como concejala de coalición canaria en el municipio de Mogán cuál es el análisis que hace el último congreso insular de coalición canaria están siempre los mismos doña Catalina no ya he leído las críticas ¿no? un poco las críticas pero yo al estar dentro efectivamente ese problema no lo veo tanto lo que pasa que sí hombre yo lo que veo es que efectivamente hay gente que se postuló para presidente o que bueno que era el mismo en este caso Fernando Mañola para secretario que ahora es secretario general ¿no? de coalición canaria en Gran Canaria y Marimar Curri pero hay que reconocer que efectivamente siempre están los mismos pero es que tampoco sale una digamos una ahí una rama reivindicativa que diga pues bueno yo quiero estar quiero llevar este proyecto es verdad que ahora el vicisecretario es Juanfra el Daruca que es una persona que también tiene muchas ganas de trabajar y muchas ganas de trabajar por el partido pero también es verdad que están siempre los que están porque son los que en los momentos más difíciles han estado y son los que cada vez que hay un hundimiento digamos a nivel de a veces lo que ocurre en coalición canaria es que la gente un poco se desmotiva por los resultados por el tema con Nueva Canaria estos son los que siempre digamos que levantan el partido remontan remontan y entonces pues claro pues lógicamente son las personas que deben estar desde mi punto de vista pero bueno que duda cabe que hay que ir dejando pasos yo pienso que sería un poco una mezcla uno nuevo y otro viejo uno nuevo uno que lleve que tenga digamos la iniciativa recién llegada fresquita y otro que lleve mucho tiempo para que se combine digamos la experiencia con la parte más joven no joven en edad porque no tiene por qué ser joven en edad sino joven en el partido joven en iniciativa porque el nacionalismo que sentido tiene el nacionalismo hoy en un mundo globalizado doña Catalina ¿cómo lo percibe? ser de Canarias la voz de Canarias ese mensaje que ustedes hombre que duda cabe que efectivamente vivimos en un mundo donde cabemos todos y todos digamos que estamos en este en este mundo pero Canarias tiene peculiaridades ¿no? y que duda cabe que no estamos marginando a nadie pero si queremos que se nos reconozcan esas peculiaridades que nos llevan muchas veces a que estemos en inferioridad de condiciones y ese pienso yo que es el objetivo de un partido nacionalista canario que nosotros somos una ultra periferia totalmente y esa ultra periferia lleva a mayor encarecimiento de productos cuando tú vas a mirar mira ahora por ejemplo en Paragosto mira los vuelos para que veas lo que te cuesta llegar a Madrid pero Madrid no viene aquí nosotros vamos a Madrid entonces yo creo que sí que efectivamente nosotros tenemos que tener pues unas condiciones especiales porque vivimos en islas y eso no lo podemos evitar tenemos nuestra ventaja que es el clima que bueno que vivimos aquí muy bien pero también tenemos otra ventaja que es el encarecimiento el sueldo date cuenta por ejemplo en Canarias hay el mayor índice de pobreza el mayor índice de paro el paro está a unos niveles que no debería estar y el sueldo de los más bajos los canarios y el sueldo más bajo por eso la pobreza que hay después en cuanto a madres jóvenes también o sea que hay una serie de parámetros que efectivamente estamos en un mundo globalizado pero aquí se acentúa lo negativo que es eso y menos mal que el canario se va adaptando a vivir con con poco yo pienso que eso es lo que ha ocurrido con Canarias que el canario de aquí de toda la vida se ha ido acostumbrando a vivir bueno si tengo más tengo más pero si tengo menos pues tengo menos y no ha sido tan digamos porque yo lo veo en las personas que vienen de fuera que tienen tienen otras miras quieren conseguir mucho dinero quieren invertir quieren tener y los canarios pues mira nos conformamos una casita un nivel de vida más o menos que nos permita vivir adecuados a esta zona y ya está y el solito y la playa o sea que no y la presencia de mujeres en coalición canaria destacaría en este caso en mar julio bueno que duda cabe que la presencia de mujeres en coalición canaria está aumentando últimamente eso sí que me gusta porque llegó un momento que a nivel de presidencias locales y demás había poquitas poquitas tres, cuatro y eso no desde mi punto de vista no puede ser es verdad que la política es muy dura y entonces yo creo que eso hace que cada vez menos mujeres quieran altos cargos porque eso le lleva a reducir el tiempo con su familia con digamos lo que es poder disfrutar del tiempo libre y que es un estrés la política es un estrés ¿cómo combina usted su trabajo de médico en Mogani y el tema de la política de ser concejala en un municipio como lo combino a golpe de minutos de aprovechar todos los minutos que tengo porque el entrar en política ¿cómo le vino? ¿el gusanillo o realmente la...? no realmente bueno yo tenía como una cierta ¿cómo te diría a ti? curiosidad tendencia tendencia por el tema de servicios sociales me fui involucrando un poquito con el ayuntamiento y entonces así fui conociendo gente entre ellas pues hay que decirlo y Salvador Santiago ¿no? cuando estaba en el PP entonces digamos que de alguna manera me fui acercando un poquito pero yo no pensaba que yo me estaba involucrando en temas políticos yo pensaba que eso era otra cosa ¿no? yo misma no lo reconocía pero desde fuera vieron que eso era posible y claro es que como dices tú te vas a interesar pensando por los temas ya llevas mucho tiempo en el pueblo te conoces el pueblo ves que bueno que estás lleno de chabolas tú dices ¿cómo es posible esto? y no es que tú quieras entrar en política pero sí dices tú ¿y qué ha pasado para que Mogán esté tan mal? ¿quién ha gobernado Mogán que no se ha dado cuenta que esto no puede ser así? y entonces cuando ese es el problema y es por lo que a mí difícilmente me cambian quiero decir que no no me pueden decir para acá para allá vota esto vota lo otro no porque lo mío ha sido desde la base desde que yo me di cuenta de que a Mogán en cierto modo se le tenía marginado ¿por qué? y está desde mi punto de vista yo creo que es por una falta de nivel cultural de los moganeros ¿no? a un moganero le dicen para acá para allá digamos la base ¿no? y desgraciadamente y desgraciadamente en muchas ocasiones se les ha engañado y entonces desde fuera pues vieron que ya yo estaba como un poco ahí destacando políticamente y me lo propusieron me lo propusieron y yo lo no estaba tan convencida de aceptarlo por el tema de que yo tenía los niños pequeños estaba trabajando con guardia suponía un tiempo un tiempo extra pero bueno yo digo ¿por qué no intentarlo? no es un reto y si duro poco duro poco y si duro mucho duro mucho y volviendo a la ruta del congreso el congreso de coalición canaria ¿qué se aprende de estos congresos? ¿qué se saca después en definitiva? ¿qué hay que mejorar? porque claro el congreso del partido popular congreso de coalición canaria congreso ¿qué saca después cada militante o simpatizante o miembro de la ejecutiva? hombre como idea general muchas veces lo que te das cuenta ¿a qué nivel se encuentra del partido y sobre todo a qué nivel se encuentra la unión y el descontento también de los propios afiliados de coalición canaria yo en este tanto en el congreso nacional como en el congreso insular lo que se me ha dado cuenta es que coalición canaria tiene que hacer una gran digamos una gran reforma de la base ¿no? y un gran trabajo acercándonos a todas aquellas personas de las bases ¿no? porque que duda cabe que coalición canaria ha gobernado pero el gobernar hace que muchas veces te separe te vayan distanciando un poco de lo que es el pueblo su necesidad mientras otros que no están gobernando es lo que me ocurre a mí yo estoy trabajando todos los días y aquellos concejales de la oposición que no están trabajando pues están en las asociaciones de vecinos en todo y entonces dicen Catalina ¿cómo es posible que tú no vayas? digo es que yo no puedo fíjate tú que a mí me han iniciado en cara hasta que no compro el periódico digo yo leo el periódico digital digo es que yo no puedo salir de mi consulta a comprar un periódico digo pero a la gente le cuesta el trabajo entender eso dice y la prensa digital hoy en día ha quedado como la que más se lee claro o sea que no está actualizada sí está súper actualizada pero que la gente esa cosa pues digamos que de alguna manera le choca por eso yo pienso que la coalición canaria tiene que empezar una renovación pero no solamente la coalición canaria sino otros partidos también la coalición canaria también el tema de la coalición canaria yo creo que es un tema de que yo creo que ya va perdiendo su valor como enfrentamiento yo creo que somos todos ¿cuál es el objetivo final? pues efectivamente que los canarios estén unidos que luchemos y que luchemos por nuestra identidad como yo decía antes para tener un mayor valor entonces yo lo que no entiendo es que el CCN choque con coalición en Nueva Canaria con coalición coalición no sé para mí deberíamos estar todos unidos y todos luchando por el mismo objetivo lo que pasa es que claro al unirnos todos alguien tiene que vamos a ver no todos van a ser primero hay gente que siempre ha querido ser primera o siempre que por ejemplo yo no quiero molestar a nadie yo me pongo mi ejemplo si en Mogán se uniera coalición canaria y Nueva Canaria pues ahí tendríamos que llegar a un acuerdo a ver quién quién va primero CCNC o NCCC o se hace una refundición y se vota sabe que eso sería un objetivo para las próximas elecciones y también una gran labor porque para ella hay que hacer un trabajo de base tanto con los afiliados de coalición canaria o los simpatizantes como con los de Nueva Canaria sabe que para mí sí que así como por ejemplo el CCN en Mogán prácticamente pues no ha desaparecido ha desaparecido pero también sí también el tema de la política también influye que determinados políticos determinadas formaciones políticas hay entre unos comportamientos nada poco éticos ¿no? entonces eso hace que que la ciudadanía pues perciba que todos los políticos son iguales a esa afección hacia hacia la clase política que es una clase privilegiada que no lo es que igual si lo es con sus dietas con sus temas efectivamente yo es que tengo ese problema la consulta porque en la consulta cuando me entran muchas veces es que me entran ya hablando de política y diciendo que los políticos tenemos la culpa de todo y que si se quitaran los coches oficiales en parte se soluciona la crisis y yo le digo no, miren esta crisis a lo mejor se soluciona con mucho dinero que hay que no se declara con mucha gente que trabaja en negro con mucha bueno, en negro el dinero ve el dinero ve y con muchas con muchas cosas que no se han podido digamos luchar y que ahora estamos bueno que se quiten ¿por quién van ahora? por las personas aquellas que pueden controlar por el funcionario ¿qué pasa? que los funcionarios ahora no hacemos falta yo saqué una posición yo me presenté a mí no me dieron la plaza no me la regalaron vamos y ahora bueno pues ahora le quitamos pues el 100% la paga esta la paga esta de Navidad pero fíjate tú hasta qué punto no tiene sentido lo que han hecho que vale quitamos la paga esta que es un digamos es economía con eso se puede ahorrar una cantidad de dinero suficiente pero de qué te vale que te quiten los días canosos por ejemplo que son los días por antigüedad cuando esos días nunca se sustituyen o los días moscosos que te los reducen la mitad esos son ganas de fastidiar por fastidiar quiero decir eso es para para quedar bien un lavado de cara del PP para decir bueno fíjate tú que yo he ido por los funcionarios y tú no sabes es una cosa que bueno otra cosa que decía pues una una responsable del PP también que me llamó la atención dice es que en 20 años los empleados públicos han subido un 20% digo claro cuánto ha subido la población y por qué porque han convocado oposiciones porque también las ha convocado el PP el PP ha estado gobernando en estos 20 años o sea que hay cosas que no que no se entienden pero bueno la supresión doña Catalina de la paga extra de Navidad bueno supone que no hay consumo porque ese sueldo pues lo apoyan para comprar regalos en época de Navidad es que está claro han hecho las cosas si mira si quitas la paga extra de verano está claro que la gente viaja menos si quitas la paga extra de Navidad la gente en lugar de comprarle a los niños un juguete dio dos o tres juguetes pues le compra a lo mejor uno o en lugar de viajar en Navidad o de yo que sé de ir al circo de ir a pues no va eso quiere decir menor consumo efectivamente con lo cual se ralentiza la economía se hace más vamos va más bajita entonces yo la verdad que no no lo entiendo porque la gente adapta el consumo a su economía y desde luego si en una casa por ejemplo en mi casa se quitan dos pagas extra pues ya no es lo mismo ya tenemos quiera o no quiera estemos mejor o peor económicamente ya el consumo es diferente o sea que que eso es así y muchas muchas casas tienen dos pagas extra que se le quitan porque los dos son empleados públicos y eso pues pues bueno y los otros digamos los que no se les va a quitar la paga extra porque son empresas privadas pues tampoco viendo las cosas como vienen pues tampoco van a consumir entonces ahora mismo la situación del consumo va a estar complicada consumo y también usted como como personal como médico el tema del copago sanitario que la persona tenga que pagar por la prestación farmacéutica ¿ha incidido en mayor o menor número de usuarios en su centro de salud? pues curiosamente yo pensaba que cuando se pusiera el copago pues iba a disminuir el número de pacientes ¿no? yo digo bueno van a lo justo y ya está pues no todo contrario ha aumentado el número de pacientes y además curiosamente cuando la gente está un poco resignada pensando lo que puede venir más tarde hay que tener en cuenta que en otros países ha habido copago en urgencias ha habido copago en especialidades y aquí solo en la prestación en la prestación primaria y en la prestación de farmacia de farmacia para pensionistas y para que sí para aquellas personas los asegurados generales pero que tengan una renta determinada entonces la gente no lo ha visto tan mal incluso hay algunos como han dicho es que esto pero no porque sean afiliados un partido de otro esto si se hubiera puesto antes igual hubiera llevado a menos abuso pero yo pienso que hay personas pensionistas pensionistas que cobran un 10% de la medicación cuando tienen una gran medicación y cuando eso digamos la paga es muy pequeña tiene que pagar agua luz y teléfono mínimo y más los medicamentos pues hombre supone una cierta sobrecarga pero bueno en mi centro de salud yo no lo he notado como un hándicap a la hora de acudir a las consultas pues claro esos medicamentos si es un enfermo crónico mayor medicamento tiene que utilizar efectivamente el paciente crónico siempre tiene una media de 6 o 7 medicamentos entonces eso pues pero bueno que no yo creo que a lo mejor se termina un copago más fuerte y entonces ese copago pues no fue tan fuerte sino que fue eso un 10% imagínese usted que tenga que pagar pues parte de su de su intervención quirúrgica sí por ejemplo por ejemplo imagínese que lo operan tienen que quitarle pues yo que sé piedras en el riñón o sí cualquier cosa los días de ingreso en un hospital que eso no se ha puesto pero por eso yo pienso que la gente a lo mejor no de cara a la medida que se esperaba y de cara al copago que hay en otros países pues aquí pues el copago fue digamos que ínfimo digamos de alguna manera si hay que pagar una intervención quirúrgica mucha gente yo creo que no se opera no se opera yo creo que no yo creo que vamos o se va a otro país o no sé no sé o se hace un seguro privado o se no no sé no sé sería la situación ahora mismo otro tema también importante en el municipio de Mogán es el tema de que estaba está prohibido fumar en determinadas playas que fue una polémica que salió hasta en la prensa noruega después el alcalde se retractó y en definitiva y al final se aprobó como un playa con lugares especiales para fumadores y no fumadores hombre yo en un principio la verdad que me llamó la atención porque es un espacio al aire libre pero que se debería de regular de otra manera pero porque al final lo que ocurre que que si además depende de la persona que lleve la playa donde te va a dejar el lugar para que fumes resulta que los fumadores van a quedar en el lugar más apartado a lo mejor en el peor pero bueno de momento todavía creo que no se ha colocado el tema de fumadores y no fumadores está en ello pero sí que fue impactante porque no ninguna playa lo ha hecho ninguna playa sureña más palomas por ejemplo San Bartolomé no lo ha hecho y es el municipio de al lado o de lo que se piensa van a comunar en un futuro quien sabe quien sabe que opina que puedo mancomunarse para el tema de hombre para abaratar servicios quizás que duda cabe que por ejemplo el tema del CAP el CAP siempre ha habido uno solo más palomas y que ahora han hecho un ERES prácticamente han hecho un ERES y hay servicios que sí que al estar muy unidos en los municipios pues se pueden prestar en los municipios solo pero hombre eso también depende de que se facilite el transporte y de que se pueda se pueda llevar a cabo ¿en Mogán es caro vivir el tema de la vivienda? muy caro muy caro yo por eso temo que me temo que con el plan general y si se lleva a cabo pues haya vivienda suficiente para que la gente se pueda quedar a vivir en Mogán porque la mayoría de la gente trabaja en Mogán pero vive en vecindario vive en San Bartolomé Santa Lucía o San Bartolomé porque la vivienda en Mogán de hecho quienes están comprando yo creo que Mogán va a pasar a ser el municipio de Noruego ¿sabes quién? sí, sí porque realmente para un Noruego es barato comprar además el clima es estupendo y le gusta pero para un canario es muy caro muy caro y además que yo creo que es una mentalidad como te diría yo a ti hay casas o apartamentos muy pequeños que para una familia canaria con dos o tres hijos pues no pero en cambio para una pareja que viene sola o que ya pues sus hijos ya están independizados pues sí pero sí es muy caro vivir ¿cómo percibes el tema también de coalición canaria en el gobierno nacional? ¿están haciendo una labor? claro porque los grupos minoritarios tienen un poco poca intervención ¿no? yo creo que en coalición canaria a nivel nacional tenemos una persona me refiero a Niorama una persona estupenda que además trabaja para mí es un modelo a seguir y Pedro que vedo que empieza este año y bueno que también yo creo que la labor que hagan de una manera o de otra va a ser una labor buena fue muy criticada Niorama la otra vez porque apoyaba pero es verdad apoyaba en la medida yo ahora lo entiendo porque yo he tenido que abstenerme para apoyar en algo que va en mi conciencia y yo creo que eso fue lo que le pasó a ella también y yo creo que si es que bueno la labor es una labor importante y que hasta ahora no se ha hecho notar mucho pero también por el tema de que ahora hasta ahora lo único que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional ha sido recortar recortar y salir a las noticias del viernes digamos dar esa rueda de prensa con todo lo que nos quita ¿no? y yo siempre digo vamos a ver qué nos quita este viernes porque cada vez viene boom, boom, boom y va viernes de dolores viernes de dolores viernes de dolores sí porque nunca hace a mí me gustaría que fuera autocrítico ¿no? el presidente del gobierno y que dijera pero ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿qué estoy haciendo? porque esto a largo plazo no puede llevar a nada o sea si tú en un país empiezas nada más que todos los viernes la gente está temiendo la gente está con miedo con miedo hasta gastarse un euro pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿combinas también del tema de Alberto Ruiz Gallardo del último tema de la malformación del feto que no no es una causa para abortar? yo he sido siempre una persona muy en ese aspecto muy libre digamos y además he protegido mucho siempre a la mujer quiero decir que como mujer y ya no tanto como mujer sino como las consecuencias de lo que puedas ser para una mujer que en muchos casos además se queda sola con el tema del embarazo y con el tema de que haya una malformación teníamos una ley y teníamos y tenemos que es una ley que protege efectivamente a la mujer hasta cierto punto y que bueno que ese caso ya estaba resuelto yo lo que no entiendo como leyes que ya estaban resueltas ahora digamos que las está derogando hasta cierto punto como es la ley de dependencia también yo lo que no entiendo como puede decir que un feto porque al final al cabo es un feto o lo que sea digamos en su inicio que tenga una malformación que puede ser grave que se puede solucionar y que bueno que el bien es para toda la familia para la sociedad y para el feto porque no llega a ser vida como tal pues dice que no que bueno que todos tenemos derecho a la vida y que bueno vamos a ver en qué va a terminar esto porque yo cuando veo esta no sé estas soluciones que están poniendo a los problemas yo pienso que estamos retrociendo 80 años la historia y eso no tiene ningún sentido aún así yo creo que aunque esa ley salga adelante la gente que quiera abortar se va a ir se va a ir a otro país como hacían antes la gente se iba a Holanda se iba a Inglaterra o sea que bueno yo tengo pacientes de los comienzos que cuando aquí no se podía o no estaba no reunía las condiciones se iban fuera o sea que no tiene ningún sentido para mí además que da una imagen como muy 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 de derecha rancia si es verdad es una imagen muy ya pasada de historia pues claro lo que usted dice que que las alegaciones que o sea en cuanto a la declaración de Alpeta Rubíga y Ardón dice que todos debemos ser iguales entonces pero pero ¿quién? pero claro después también tenemos los recortes en el tema en lo que usted comenta de la ley de dependencia exacto de la ley de dependencia entonces todos tenemos que ser iguales pero tú te vas a quedar penalizada cuidando a un dependiente porque además tampoco te va a dar nada porque poco menos que lo que está diciendo es que las personas que cobran por cuidar a una persona mayor dependiente pues que esas personas prácticamente son personas vividoras ¿no? y eso no sé pero yo creo que independientemente de lo que está sucediendo además la sociedad se está dando cuenta que esto no es la política que ellos votaron quiero decir los que han votado el PP que además yo los vamos conozco a un amplio grupo están en contra de la política que se está llevando a cabo a través del PP no te digo ya cabeza visible donde tienen que decir sí esto está pero vamos que bueno que a la larga esto no va a servir para nada le está contentando a una parte de la iglesia y también a parte de estos grupos pro vida ¿no? de la defensa de pero bueno yo no sé qué es lo que quiere no sé a dónde quiere llegar con una distrofia que tenga esa persona después morirá la mujer al cabo de un par de años el tema escolar tampoco claro el tema escolar no va a poder seguir el tema escolar o si sigue no sé no sé yo creo que eso además yo creo que va a llevar a muchos debates y a muchos hasta que pueda que pueda cambiar la ley la manera es una cortina de humo yo creo que sí y además yo creo que la ley como digo yo la ley que tenemos de socialistas es una ley para quien quiera o sea el que quiera seguir adelante con su embarazo sigue es una ley demócrata lo que él está haciendo no es demócrata es una digamos una ley tirana desde mi punto de vista vamos pero bueno como no se puede no se puede cambiar a los ya votados ¿no? ya ya así que en fin y ya para finalizar Catalina algo más que quieras añadir bueno en el municipio de Omogán bien desde el punto de vista político hombre para mí para mí hombre me gustaría que fuera mejor que hubiera más crecimiento económico que hubiera más más infraestructuras efectivamente y el municipio creciera más en belleza también en vivienda y que fuera un municipio más bonito ¿no? pero bueno dentro de lo que hay pues poquito a poco yo creo que se va a ir consiguiendo habrán se abrirá el centro de hería el centro de salud de playa yo creo que se le va a poner solución y bueno yo creo que por lo menos estamos ahí estamos luchando y estamos luchando por la población muy bien pues muchísimas gracias Catalina Cárdenas espero que la entrevista de doña Catalina Cárdenas concejala de Conexión Canaria en el municipio en el ayuntamiento de Omogán haya sido su agrado muy buenas noches Gran Canaria